Hola mi gente, espero que estén muy bien. Vamos a tratar de contestar la pregunta de ¿Invoco por Koyanskaya o invoco por Overon? ¿Qué me conviene más? Vamos a verlo más que todo desde el punto de vista de gameplay y de lo que implican ellos dos. Porque se habla mucho de que con Koyanskaya ya se abre el meta de farmear con Buster. ¿Ok? Y sí y no. Sí y no. ¿Ya? Así que quiero dejar muy en claro esto. Porque básicamente farmear con Buster implica sí o sí lograr un 300% de carga de NP. Se supone que uno trata de hacer todo esto en tres turnos. Es decir, 100%, 100% y 100%. Necesitamos llegar a este 300. ¿Ok? Ahora, con los Servants Arts y Quick es más fácil porque tú al pegar te generan devolución de carga. Es decir, si tú haces tu NP con Muramasa, Muramasa va a quedar, dependiendo de qué tanto buff de Arts o de Empy Game tenga, después de usar su NP va a quedar con, no sé, 40% de batería todavía, ¿sabes? Eso no pasa con las tarjetas Buster. Tú usas la tarjeta Buster y tu barra se queda en cero en la mayoría de los casos. ¿Ya? Así que no puedes depender de eso, sino que tienes que depender de baterías. Literalmente de 50% por aquí, 30% por allá, skills, CE, etc. Tienes que armar y construir este 300% para poder lograrlo. Ahora, tomando esto en cuenta, siempre hemos podido farmear con Buster. Lo que pasa es que es bien complicado, pero siempre hemos podido. Y aquí está un ejemplo. Básicamente, Tesla es un Servant que tiene una batería de 50%. Tenemos a Scuddy, Castoria y Weaver. Agarré tres randoms para que vean que se puede solo y que lo importante en Buster es la batería, más que los supports. ¿Ya? Obviamente no son los ideales tampoco, pero los tres tienen baterías de 50%. Entonces, básicamente, si necesitamos reunir 300, Castoria y Scuddy tienen 100% entre ellas dos. Ok? Tesla tiene 50 y Weaver tiene 50. Entonces, nos están faltando 100%, porque ya tenemos 200. ¿De dónde sacamos ese 100% que nos falta? Lo vamos a sacar del primer turno con un Kaleidoscope. Kaleidoscope, no sé cómo pronunciarlo. Si lo tienes no al máximo, necesitarás el Kaleidoscope que te da 80% de batería y tener el Append de batería liberado en Tesla. ¿Ya? Y con esto vas a empezar con 100, luego tienes los 100 de estas dos y luego tienes el 100 del Skill de Tesla. Y metes a Weaver con este traje de Master. ¿Ok? Y aquí ya logras el 300%. Como pueden ver, esto te pide que al menos tengas dos supports con batería de 50, un DPS con batería de 50 y un Kaleidoscopio. Un K-scope, vamos a decirle K-scope. ¿Ok? Ojo, yo tengo tres años y medio jugando y me salió mi primer K-scope hace como una semana. Tres años y medio. ¿Ok? Así que eso. Pero siempre hemos podido farmear con Buster. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que logra Koyanskaya? Koyanskaya logra hacer esto más fácil. Ya no necesitamos un K-scope, sino que podemos usar un CE que solo tenga una batería de 50%. Por ejemplo, aquí agarré Aerial Drive. Partimos con la batería del CE que es un 50% y el 50% de Tesla, ya tenemos un 100. Luego, en el segundo turno usamos las cargas de las dos Koyanskaya, que no solo nos van a dar otro 100%, sino que van a bajar el cooldown del Skill de Tesla. Permitiendo que para el tercer turno lo podamos volver a usar. Ahí metemos a Castoria, o a Waver, o a Skadi, o a Raines. Y con este otro support con batería de 50, tenemos 50 más 50 del Skill de Tesla que revivió rápidamente gracias a las Koyanskaya. ¿Ok? Esto es lo que nos permite Koyanskaya. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que uno es genial, porque esto es más fácil que esto, por ejemplo. Pero, igual no es llegar y solo tener a Koyanskaya. Necesitas un DPS con una batería de 50% y necesitas otro support que te dé un 50%. Ojo, todos de manera gratuita podemos sacar a Waver. ¿Ok? Pero bueno, si no lo hiciste, no sé. Amén. ¿Sabes? Pero, ¿sabes? Necesitas estos requerimientos específicos. DPS con 50%, otro support con 50%, usar este traje y un CE de 50%. ¿Ya? ¿Te lo facilita? Sí. Pero, no es la composición más free to play del mundo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con Koyanskaya y Oberon juntos? Que ellos... Bueno, primero cabe recalcar algo. En este primer escenario, ninguno de los tres daba un buff de Buster. En el segundo, Koyanskaya sí lo hace. Por ende, no solo facilita las herramientas que necesitamos para lograrlo, sino que le va a dar más daño al DPS. ¿Ya? Al DPS Buster. Pero si nos vamos a este tercer escenario, pasa algo más. O sea, pasan dos cosas. Nos facilita aún más los requerimientos y nos da aún más daño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque podemos empezar a usar Servants con una batería de solo 30% como Okita Alter. Y ella tiene su 30% más el 50% del CE. Y si le desbloqueas el Append, ya va a tener un 100%. Luego de nuevo, las dos Koyanskayans dan su 100% en el segundo turno, bajando el cooldown del skill de Okita, que solo es de un 30%, pero lo bueno es que Oberon da una batería total de 70%. Entonces aquí logramos hacer el 300% total. Ya bajo este escenario. Ya no necesitamos solo un Servant DPS con 50% de batería. Sino que podemos empezar a pensar en DPS con una batería de 30%. ¿Ya? Eso es súper, súper positivo, ¿no? Y por último, Oberon, después haremos su review. Él tiene un skill que no solo da Buster, así que tienes Buster con él, Buster acá y Buster acá, sino que tiene un skill que multiplica el daño de NP que tenga tu personaje. Entonces si tu personaje tiene un buff de 30% de daño NP, él lo va a multiplicar y va a ser 60%. Entonces por eso Oberon es como esta cereza del pastel que hace que todas tus composiciones alcancen su daño máximo. ¿Ya? Así que básicamente estos son los tres escenarios de cómo puedes farmear con Servant Buster. Básicamente ilustra que no solo necesitas a Koyanskaya. Siempre lo pudiste hacer sin ella. Ahora, ella lo facilita y te da más daño. Bueno, pero sigues necesitando otras cosas. Y si tienes a Koyan y a Oberon, te facilita más la composición y te da más daño. ¿Ok? Pero de nuevo, yo diría y me atrevería a decir que farmear con Buster es el farmeo más premium del juego. ¿Ya? O más complicado. Necesitas más trabajo que dos Castorias con un buen farmer. No sé, Muramasa, Murasaki, qué sé yo. ¿Ok? Así que tomando esto en cuenta, diría que ambos son excelentes. Y que Koyan como que va más a críticos en sus skills. Tiene aumento de daño crítico en sus tarjetas Buster. Pero Oberon, por ejemplo, tiene daño de NP. Él da un daño de NP, además de multiplicar cualquier daño de NP que tenga tu DPS. ¿Ok? Si bien Koyan abre las puertas del farmeo Buster sin un K-scope, igual pide otro support con batería de 50, un DPS con batería de 50 y un CE que empiece con 50. ¿Ok? El CE es lo más fácil, pero lo que son los personajes no sé si los tendrás o no en tu cuenta. ¿Ya? Ahora, si tienes a Castoria o a Skadi, y esta es mi opinión, Oberon parece ser la mejor opción, ya que te permitirá llegar a altísimos niveles de daño. O sea, con un costo, eso sí, porque, spoilers, su buff que da ultra daño, tiene la consecuencia de que hace que tu Servant quede inutilizable por el resto de la partida. ¿Ok? Así que es one hit. Tienes que usarlo estando seguro de que vas a ganar. ¿Ya? Con ese buff. Pero bueno, el punto es que Oberon es la guinda del pastel para tu sistema Arts o Quick. Si ya tienes a Castoria, vas con doble Castoria, metes a tu Oberon y, no sé, tu Muramasa va a hacer un daño, pero brutal. ¿Ok? Lo mismo con Skadi y, no sé, si tienes Skadi y la usas con Karen, que sé yo. ¿Ya? Entonces, Oberon es más transversal, más útil para más tipos de cartas que solo las Buster. ¿Ya? Además, Oberon vuelve a tener otro banner en un año y medio, mientras que Koyan tiene dos más, uno de los cuales es en seis meses, es a inicios del año que viene. Entonces, por escasez, Oberon es más atractivo. Y por transversalidad, Oberon también es más atractivo. ¿Ya? Y además, el tema de multiplicar cualquier buff de daño de NP que tu personaje ya tenga es algo exclusivo e único de, bueno, y único de Oberon. Así que, ahí puedes ver que hay mucho a su favor. Ahora, ¿qué pasa con Koyan? Koyan te abre las puertas al farmeo con Servants Buster con batería del 50%. ¿Quiénes son ellos? Por ejemplo, Tesla, Francis Drake, Ishtar, Ereshkigal, Lancer Artoria, Nero Sommer, Bibi Sommer. Todos estos Servants Buster tienen baterías de 50. Capaz me salto alguno, pero esto para que tengan una idea general. Pero en sí, como acoto aquí, no es el listado más grande, ¿sabes? Entonces, tampoco es que son muchos los que tienen este tipo de batería. Y toma en cuenta, además, que, qué sé yo, ya tienes a Tesla, pero no vas a llevar a Tesla a farmear contra Lancers, por ejemplo. Entonces, también toma en cuenta eso de que, ya, saqué a Koyansky, ahora puedo usar a mi Tesla, pero igual mi Tesla lo uso poco. ¿Me explico? Entonces, toma ese tema en cuenta y ve qué es lo que tiene tu cuenta con este tipo de batería, ¿ya? Pero si quieres farmear con Servants Buster con baterías de 30%, necesitarás tener su append de batería al máximo y a Oberon, ¿ya? Así que, Koyans sí te abre las puertas, pero no por completo como si tuvieras a Oberon y a Koyansky. Ellos van, ellos van muy de la mano en ese sentido. Creo yo que la mejor hoja de ruta, hablando de buscar ese mejor escenario donde tienes a los dos algún día, es ir por Oberon ahora y luego por Koyansky en seis meses, ¿ya? Porque ahora Oberon va a tardar mucho más en volver. Recuerda que, eso sí, de todas formas cabe la posibilidad de que los banners de Koyansky y Oberon estén activos al mismo tiempo por unos días. Así sucedió en el servidor japonés, ¿ya? Ahora, básicamente, eso yo estoy esperando también, es como que, ok, que sale Koyansky y está Oberon a la vez, capaz puedo ir por Oberon, no sé, me sale rápido, tengo suerte. Me salió en dos multis y me quedan cuatro multis, ya, voy a usar estas otras cuatro para buscar a Koyansky. Porque están, no sé, dos días al mismo tiempo. Ojalá, digo yo, podría no pasar. Todo es dependiendo de la planificación de los desarrolladores. Pero, básicamente, esta sería mi conclusión. Es decir, optar más por Oberon que por Koyansky. ¿Ya? En especial, si ya tienes a Castoria o a Skadi, Oberon sí va a darte mucho más de lo que te daría solo Koyansky. Ojo, esto es hablando de farmeo. De por sí, los dos Servants dan estrellas críticas, Oberon da daño NP, Koyansky da un daño especial contra un buen grupo de Servants, los dos dan buff de Buster, Koyansky te da daño crítico para tarjetas Buster y atracción de estrellas para tarjetas Buster. Entonces, fuera de farmear, la puedes usar súper bien para Servants que quieran hacer críticos como Super Orion, por ejemplo. Pero, o sea, hablando de farmeo, lo ideal sería Oberon y luego Koyansky. Espero que esto, al menos, los ayude a sopesar. Recuerda siempre que la decisión final es tuya. ¿Ok? La decisión final es tuya. Piensa en qué disfrutarías más. Esta sería como la gran conclusión de esto fuera del análisis pragmático. Espero que este video les haya sido útil y nos vemos en el siguiente. Cualquier duda pueden unirse al Discord, el enlace está en la descripción. Cuídense mucho.